Niños de hasta 4 años de edad son enganchados por redes de pederastas a través de redes sociales. Estos delincuentes utilizan programas infantiles, juegos, aplicaciones y caricaturas de las que los padres nunca sospecharían. Perla Flores Aguilera, subinspectora de la Policía Federal, dio a conocer recientemente que se desmanteló una banda de pederastas que atraían a menores mediante la famosa aplicación My Talking Tom. No hay un grupo de edad que sea el que más cae en las redes de delincuencia cibernética, pederastia o trata, pero sin duda alguna el grupo más sensible, y en el que lamentamos mucho que suceda en los niños. Perla Flores dijo que pareciera que el enganche va dirigido a cierto grupo de edad, pero quienes están en mayor riesgo son pequeñitos increíblemente desde edad preescolar a quienes las madres les dan sus propios teléfonos para que jueguen, y se entretengan con fácil acceso a internet. Te puede interesar, la verdadera historia de la mujer que asfixió a su marido en pleno acto sexual y lamentablemente, con mucha facilidad los niños están entrando a páginas diversas en las que son enganchados, y los incitan a enviar fotografías propias a cambio de darles una vida o subirse nivel dentro del juego, o bien pasar a un siguiente capítulo, estamos hablando de niños de 4, 5 años de edad, que tienen una habilidad sorprendente para manejar los teléfonos. Destacó que ante diversas denuncias que presentaron padres de familia se hicieron porque descubrieron que sus hijos enviaban fotografías a desconocidos. La policía federal ha realizado exhaustivas investigaciones mediante las que han conseguido la ubicación y desmantelamiento de bandas organizadas quienes habían estado enganchando a pequeños solicitando el envío de fotos y hasta videos a los niños. ¡Suscríbete al canal!